La mejor estrategia con el indicador RSI. Hola inversionista, ¿cómo estás? El día de hoy, como todos los días, nuevo video en el canal. Antes de empezar con ese video, no olvides suscríbete al canal, activa la campana porque todos los días estoy subiendo un nuevo video que te ayuda a invertir en la bolsa de valores. El día de hoy vamos a hablar del indicador RSI. Este es un indicador de oscilación. ¿Qué cosa es la oscilación? El movimiento de una acción, el movimiento en el gráfico oscila. Es decir que sube, baja, sube, sube, baja. Ese es el movimiento de oscilación. Y hay indicadores que muestran movimientos de oscilación. Uno de esos indicadores es el RSI. Vamos de frente con el gráfico. Vamos de frente con la estrategia, mejor dicho. Te muestro cómo funciona esta estrategia y de ahí pues lo puedes ir probando con otros productos financieros. Bueno, estoy en mi plataforma de TradingView y vamos a esta sección donde dice indicadores. Vas a colocar aquí RSI. RSI, indicador de fuerza relativa. Ese es un indicador de oscilación como lo he dicho al inicio y te va a aparecer aquí un gráfico. Mira que está entre, mira hay líneas, hay tres líneas importantes. La primera línea es la línea de 70 que está aquí. Hay otra línea de 50 y hay otra línea aquí de 30. Ok, entonces son tres líneas, una de 30, una de 50 y una de 70. Ese es el rango donde está entre el 0 al 100 está el RSI y también vas a ver una línea aquí ploma, sí, que es la línea que me interesa que tú pues la tengas clara. Fíjate que no estoy configurando nada, no estoy haciendo ningún cambio, solo te estoy mostrando lo que aparece cuando tú pues pones el RSI. No vamos a complicarnos porque realmente es súper sencillo. Lo voy a ampliar para que tú lo veas, vamos a ampliarlo un poco más. Mira, aquí está, ¿no? Entre 0 y 100. Entonces ahorita 70 y acá 30 y la línea de 50, ¿no? Hasta ahí sencillo, ¿no es así? Y esta línea ploma que, perdón, disculpa, morada o violeta, como puedes ver, está por debajo de 50, mira, está por debajo de 50 y eso quiero que tú lo tengas claro. Mira, la línea, la línea morada, la línea violeta, está por debajo de 50. Si el precio está por debajo de 50, si bien es cierto que este es un indicador de oscilación, te decía que el precio sube, baja, sube, baja, sube, también me muestra la tendencia, porque mira, si yo reduzco el gráfico, ¿cuál es la tendencia que tiene ahora? Por ejemplo, Volcan, estoy en Volcan. La tendencia es totalmente hacia la baja, ¿no? Como puedes darte cuenta, la tendencia es bajista, es decir, el movimiento es hacia la baja, y eso me lo muestra el indicador. Por debajo de la línea de 50, todo el movimiento es bajista. Mira, por debajo de la línea de 50, todo el movimiento es bajista. Entonces, ¿cuándo es el momento para operar o para entrar? Bueno, si el precio choca la línea mínima de 30 o está por debajo de 30, en esa zona, en ese punto, hay una muy buena probabilidad de que el precio vuelva a subir. Y te lo vuelvo a mostrar. Mira, vamos a verlo ahora. Fíjate, este mínimo aquí es el mismo mínimo que quedó en los precios de 30. Mira, precios de 30. O mejor, el nivel de 30, para ser exacto con el RSI. Mira, nivel de 30. Y si me voy al, acá, a este mínimo, mira, es nivel de 30 también. Mira. Y de ahí el precio empieza a subir. Sube poco, ¿ok? Sube poco. No pasa a la línea de 50. Entonces, eso me está diciendo que todavía el movimiento es bajista, la tendencia. Una cosa es la tendencia, otra cosa es la oscilación. Si te está gustando el video, pues ya sabes, dale me gusta, no te olvides. Suscríbete al canal. Como ves, en este instante, en este momento, desde este punto, si bien es cierto que es un mínimo, es un pequeño impulso, pero la tendencia sigue siendo hacia la baja. Yo esperaría a que el precio, bueno, si estoy utilizando el indicador de RSI, esperaría que el precio, pues, vaya con un movimiento hacia la baja, por lo menos a los niveles de 30, y de ahí estaría tomando alguna decisión, tal vez, aprovechar algún pequeño movimiento alcista. Estoy en una acción nacional, una acción de mi país, pero lo puedes utilizar con cualquier, pues, acción o cualquier empresa. Por ejemplo, si estoy en Apple, ¿no? Por ejemplo, en Apple. Mira el movimiento de Apple, está claramente con un movimiento hacia la baja, por debajo de 50, mira, claramente por debajo de 50, y es probable que, pues, se vaya a mantener ahí, pero si logra pasar los precios de 50, mira, si logra pasar los precios de 50, pues, o el nivel de 50, mejor dicho, en el RSI, el precio, veríamos algún movimiento, y yo estaría buscando por encima de 180.25, buscaría el precio por encima del nivel de 30, y ahí me daría una señal de que va a cambiar, pues, este movimiento de oscilación que está haciendo, porque estaba en movimiento alcista, pero después, mira cómo rompe hacia la baja, ¿no? Claramente se ve el máximo también acá, el máximo aquí, ¿no? Entonces, como ves, mira, lo estoy usando en Apple, lo puedo usar en Tesla también, otra acción. Mira, ahora está por debajo del nivel de 50. Entonces, ahorita no vería algún movimiento hacia el alza, pero si está por encima del nivel de 50, mira cómo cambia aquí, ya podríamos decir que el precio va a continuar con una tendencia y una oscilación alcista, ¿sí? Hay que aclarar ese tema de la oscilación y también, por supuesto, el tema de la tendencia, ¿no? Entonces, mira, viste que lo estoy aplicando a la mayoría de acciones, si lo aplico, por ejemplo, Nvidia, claramente es el movimiento así hacia el alza, mira cómo va el movimiento por encima de la línea de 50, todo por encima de la línea de 50, llega al mínimo otra vez a la línea de 50 y se dispara otra vez hacia el alza, no está por debajo. Entonces, en resumen, todos los movimientos por encima de la línea de 50 hay una muy buena probabilidad de movimiento hacia el alza, de una tendencia alcista, de una oscilación que va con un movimiento alza. Entonces, eso es súper importante que lo tengas en cuenta, espero que lo estés a notar. Recuerda que estoy hablando ahora sólo de indicadores técnicos, estoy hablando del análisis técnico, pero también es muy importante que complementes este análisis con un análisis fundamental, con un análisis del sector, es decir, por ejemplo, qué productos, qué servicios vende la empresa, estos productos tienen movimiento, tienen flujo, las ventas, ha ido en aumento sus ventas, la rentabilidad ha caído, es una empresa con una rentabilidad constante, la rentabilidad va subiendo año por año, entonces todos esos aspectos también van a sumar para mi decisión de inversión. Verifica toda la información que te acabo de dar, pruébalo con otros activos, con otros productos financieros en los que estés operando y me comentas qué tal te ha ido con esta estrategia del RSI. Bueno, si te gustó el video, pues ya sabes, dale me gusta, no te olvides, comparte la información, suscríbete al canal y si quieres saber mucho más de cómo invertir en la bolsa de valores, tenemos pues el curso donde se te va a enseñar paso a paso cómo hacer análisis técnico, cómo hacer análisis fundamental y si tú quieres ya acciones analizadas, pues súper sencillo, también vas a tener la proyección semanal. Si quieres tener toda esta información, aquí abajo en la descripción de este video te dejo un enlace para que te comuniques directamente conmigo. Bueno, nos vemos, cuídate, chao.